Los superpoderes vienen en diferentes formas. Abrazar nuestro superpoder creativo nos ayuda a luchar por la libertad. Tenemos el poder de compartir nuestras historias. Tenemos el poder de la empatía. Tenemos el poder de determinar nuestro legado. Tenemos el poder de manifestar belleza. Tenemos el poder de crear cambio. ¿Cuál es tu superpoder creativo? The Laundromat Project está comprometida a ayudar a individuos y comunidades a abrazar sus superpoderes creativos. Tú nos puedes ayudar tomando acción. Acompáñanos del 20 al 29 de octubre a recaudar $40,000 durante el People Power Challenge. ¡Se nuestro superhéroe! Visita landromatproject.org y dona hoy.